Gran saludo para todos los amigos que nos están sintonizando, los amantes de la pelota, los amantes de la MLB quienes hablan les saluda como de costumbre mi persona Jossmin Mutiola hoy pautada una totalidad, una jornada con una totalidad de solamente 8 encuentros comenzando con ese juego entre los Yankees, jugando en casa ante Minnesota y la culminación la tendremos con Boston, Marineros a las 10 y 10 arrancando este juego Arizona también en ese mismo horario, jugando y arrancando ante los Dodgers de Los Ángeles único juego en horas del día, Minnesota ante los Yankees la acción comienza con Miami y Washington para la noche a las 7 y 5 así que ese es lo que se nos viene, ese es lo que está montado en la parrilla para el día de hoy lunes en la MLB, día lunes 13 de septiembre, año 20, 21 estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP para que se metan de lleno, para que se unan, promoción, promoción, promoción ya les estaré hablando como estará estructurada esta promoción para que se vayan anotando y agarren mango bajito con toda la información, nuestro punto de contacto más 58412-76409-63 y también llegando bajo la cortesía del grupo ganador donde usted puede sellar su Parley a partir de dos logros así que es uno de nuestros, el único patrocinante que tenemos por acá bueno, digamos, aparte de lo que es nuestra web y nuestro grupo VIP Premium para que usted juegue muy bien orientado grupo ganador donde yo les digo una cosa si usted gana y no le pagan yo les pago ese dinero me hago responsable ¿por qué? porque este es un grupo que tiene responsabilidad usted selló su Parley ligó, ganó y cobró al tiro el lema de este grupo es usted ganó, usted cobró así que con confianza pueden jugar su Parley allí sellar su Parley en el grupo ganador el contacto para que usted juegue allí haga su pago, su pozo como usted prefiera 0412-145-3994 vamos de lleno con la orientación ganadora para el día de hoy arrancando con ese juego de Minnesota ante los Yankees un juego bastante abierto para el equipo de los Yankees Job Gan abriendo por el equipo de Minnesota 5-9 con 3-7-8 efectividad tres últimas salidas 1-2 con 3.31 Hill abrirá por el equipo de los Yankees 1-0 con 1-42 la única victoria que tiene ha sido lanzando en casa y hoy estará lanzando de local con cuatro aperturas hoy estará en su quinta salida quinta apertura de la temporada y yo pienso que los Yankees debe estar aquí llevándose la victoria regalamos la carrera y media un juego donde el equipo de los Yankees repito se ve bastante abierto para llevarse el triunfo Miami-Washington ya para la noche los encuentros nocturnos Sandy Alcántara lanzando por Miami Alcántara de por vida ante Washington no le ha ido nada bien 1-6 con 6-50 de efectividad en 7 aperturas y Spino que estará lanzando por el equipo de Washington llega con 4-35 de efectividad ya le tiró 5-0 al equipo de Miami este año una serie donde bueno se han dado hasta con el tobo hasta con el filtro se han dado porque es una serie que se ha generado con 6 encuentros de momento y está nivelada a 3 victorias por bando para mí hoy Washington puede llevarse la victoria sale favorito frío el equipo de Miami sin embargo yo me inclino por el equipo local Tampa, Bella y Toronto juego excluido el momento de montar el microinformativo el abridor de Tampa no había sido confirmado San Luis y los Mecs Adam Wanray abriendo por el equipo de San Luis 15-7 con 2-98 de efectividad que gran campaña ha estado teniendo el veterano Wanray que bueno ha venido teniendo una temporada llamativa muchas victorias metido allí entre los mejores lanzadores 3 últimas salidas dejó 3 victorias sin derrotas con 2.08 de efectividad lanzando al más alto nivel y por el equipo de los Mecs estará abriendo Riggs Hill quien también veterano ha hecho buena temporada con efectividad de 3.82 3 últimas salidas 0 y 2 con 3.03 de efectividad para mí San Luis va a estar aquí imponiéndose llevándose la victoria un favoritismo frío también este equipo de San Luis que para mí tiene todas las herramientas y sobre todo como lo viene haciendo Adam Wanray para mí se va a llevar hoy el triunfo este equipo católico el equipo de los cardenales de San Luis fíjense que San Luis ha dominado los Mecs en sus últimas batallas 7 triunfos de los últimos 10 enfrentamientos a los amigos que nos escuchan a través de YouTube para que le den me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba colabore me gusta me gusta me gusta y más abajito está un botón rojo un cintillito rojo con letras blancas que dice suscribirme denle un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita señores nos vamos de promoción con el plan VIP hoy vamos a estar enviando la información confirmando en nuestro grupo a las 5 pm exactamente con la información completa detallada precisa y ganadora para la noche de hoy vamos con buena vibra gran motivación a través de nuestra asesoría y el trabajo que hacemos día tras día la rutina la mantenemos y hasta un extra le ponemos a la información para el día de hoy buscando abrir la semana ganando triunfando y sobre todo picándole adelante al banquero con la buena información promoción 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 usted paga una semana y se va a llevar la información de mi persona yo mismo usted lo voy a estar asesorando de forma directa a través de nuestro grupo VIP hasta el día 30 de septiembre así que agarren mango bajito hasta que lo subamos señores el manguito está allí bajito para que usted lo agarre y aproveche al máximo lo que es la información esperando que nos vaya muy bien en lo que será esta segunda mitad segunda y última mitad del mes de septiembre una primera mitad que no nos ha ido bien las cosas no se han dado pero tengo la fe y la esperanza de que en esta segunda mitad aprovechando de una vez que estamos colocando la promoción usted se incluye y también va a estar llevándose la buena asesoría mi punto de contacto más 584127640963 bueno estoy sudando como al propio diablo aquí donde estoy en mi oficina tengo el aire apagado si me vieran totalmente mojado grabando este microinformativo muchos se preguntarán pero por qué bueno muchos bajones aquí en la región donde yo estoy y donde resido en el interior del país pero bajones a cada rato y bueno lo mejor es dejar el airecito tranquilito ahí apagado hasta la noche cuando uno se vaya a acostar para que guardemos esa reserva pero estoy totalmente empapado sudado como si hubiese corrido 100 metros planos o 5000 metros la verdad que estoy sudando aquí la gota gorda pero es una responsabilidad y un compromiso con todos ustedes independientemente aquí estamos haciendo el trabajo para todos los amigos que nos sintonizan tienen confianza en nuestra información diariamente así que la promoción activada llévesela anótese usted paga una semana y se lleva la información hasta el 30 de septiembre Astro de Houston ante el equipo de Texas Odorice abriendo por el equipo de Houston 6 y 7 con 4 28 él tiene 10 aperturas ante Texas en su carrera tiene 11 actuaciones en una estuvo desde el bullpen pero en 10 de ellas estuvo abriendo partidos ante el equipo de Texas y de esas 10 aperturas su equipo terminó ganando 7 de esas 10 salidas de esas 10 aperturas así que le va bien cuando lanza ante el equipo de Texas el equipo para el cual pertenece lo ha estado apoyando y bueno sobre todo vamos a estar allí también aprovechando este elemento para que el equipo de Houston se lleve la victoria Howard estará abriendo por el equipo texano en el día de hoy así que Astro run line ante el equipo de los rancheros para mí se debe llevar aquí el triunfo regalando la carrera y media Padres de San Diego gigantes juego bastante apretado complicadito este juego Yu Darvish abriendo por los padres 8 y 9 con 3 9 5 3 últimas salidas 1 y 2 con 6 14 Leone abriendo por el equipo de los gigantes 3 y 3 con 1 48 3 últimas salidas 4 entradas en total el mayormente ha hecho su trabajo desde el bullpen y lo ha hecho muy bien en esas 3 últimas salidas 4 entradas lanzadas 0 carrera 0 y 0 con 0.00 de efectividad Padres tiene 2 y 8 en sus últimos 10 juegos ante equipos con récord positivo como por ejemplo gigante de San Francisco le cuesta ganarle a los equipos de arriba a los equipos ganadores los equipos con marca totalmente positiva así que me gusta el equipo de los gigantes de San Francisco para llevarse el triunfo en el día de hoy un equipo de los gigantes que tiene 9 victorias en sus últimos 10 encuentros Arizona y los Dodgers me gusta la baja casa Garlin abriendo por el equipo de Arizona 2 y 9 con 432 3 últimas salidas 1 y 2 con 3.06 el equipo de los Dodgers con Clayton Kershaw que reaparece luego de un poco más de 2 meses sin ver acción en las grandes ligas por ahí hace como 6 días estuvo lanzando en una de las filiales del equipo de los Dodgers laboró por espacio de 3 entradas ese día allí le hicieron 2 carreras y le dieron un cuadrangular así que bueno una manera de irse allí rehabilitando y activándose para su posterior salida que es en el día de hoy con el equipo de los Dodgers él tiene 9 y 7 con 3.39 en lo que va de temporada a mí me gusta la baja este va a ser un juego donde Zach Garlin y Clayton Kershaw lo poco que va a lanzar Kershaw seguramente va con limitaciones esperemos sea bastante buena su actuación me gusta la baja en 8 carreras me queda el juego y el pronóstico de Boston y los marineros haciéndole ya la última invitación promoción 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 usted paga una semana y se lleva la información por todo lo que queda del mes de septiembre que clase de regalía para los amigos que siempre nos escuchan que siempre están esperando este tipo de promociones que siempre están allí con la confianza puesta en nuestra información siempre nos están apoyando ahí está esa es una manera también de yo gratificar allí todo ese tiempo que ustedes toman para escucharme para leerme a través de nuestra página web también y bueno ahí está una regalía para que también la aprovechen y se metan de lleno a nuestro grupo VIP nuestro contacto directo más 58412 76409 663 Boston y los marineros aquí me gusta la alto un juego que lo veo con proyección elevada la predicción dice que va a ser un juego con muchos movimientos en las bases y que sobre todo lo que se viene son carreras y carreras y carreras más que en el hipódromo así que bueno agarren ese dato allí me gusta la alta anotación en 8 carreritas me voy despidiendo estuvimos bajo la cortesía de www.miparlay.com bajo la cortesía de nuestro grupo VIP promoción 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 no la pele tome la promoción más 58412 76409 63 y también estuvimos bajo la cortesía del grupo ganador donde usted sella su parlay cada día sigue subiendo sigue subiendo la cantidad de usuarios que están sellando ¿por qué? porque si usted gana le pagan al tiro ahí no hay comiquita señores tome la iniciativa también de jugar con esta gente del grupo ganador para que sellen su parlay hay mucha gente que sellan los obligan a jugar mínimo 3 informaciones en el grupo ganador usted juega desde dos logros en adelante así que allí tienen para que jueguen su morocha su candado usted ganó usted cobró selle con confianza allí todos los días para que selle lo que es la WNBA el fútbol americano que arrancó también lo que es la MLB todas estas ligas usted va a sellar allí con total confianza tranquilidad porque si usted ganó a usted le van a pagar aquí no es que esta gente le va a echar el carro lo van a estafar usted ganó y de repente no le pagaron no aquí hay responsabilidad así que juegue con la gente del grupo ganador anoten su contacto digan que van de parte de Yomi Mustiola para que le den las normativas allí y sobre todo usted pueda unirse y jugar su parlay allí en ese grupo tranquilamente 0412 o más 58 412 145 3994 que les hablo Yomi Mustiola excelente lunes excelente semana para todos y y y y y y